¡Suscríbete! Si sois seguidores de este canal lo conocéis de súper sobra Si estáis en este canal Y no conocéis a Víctor Palacios O habéis estado en coma inducido Durante un tiempo, os habéis despertado Y Youtube os ha recomendado primero mi vídeo O no entiendo muy bien cómo no podríais conocer a Víctor Palacios Si alguna vez habéis visto mis vídeos No porque le comente o no Sino porque es imposible que, por ejemplo Detrás de un vídeo mío no aparezca uno de Víctor Palacios O es imposible, es que es imposible Y de Iñaki seguramente Seguramente, si sois del Madrid Seguro que lo conocéis y aquí hay muchos aficionados del Madrid Y si sois del Barça Quiero creer que también, que si no conocéis a Iñaki Que creo que Iñaki antes se llamaba Creo, no estoy seguro Creo que su canal antes se llamaba Ayammadridista Pero no estoy seguro realmente El otro día lo comentan en el vídeo de Víctor Palacios Y me confunde porque yo a Iñaki Lo he conocido hace poco De hecho os cuento Que le mandé un correo electrónico Y Iñaki ha estado haciendo como un tour Por algunos de los canales del Barça De todo tipo Y yo le mandé un mail Que, bueno, pidiéndole una charla Igual que la ha hecho con JKC Live Con el propio Víctor Palacios Con Manco En principio muchos de ellos han estado aquí en el canal Y le pedí a Iñaki Iñaki me dijo que sí Pero bueno, tenemos que acabar de coordinar Bueno, como todos los youtubers Una cosa que tenéis que tener claro todos Es que todos los youtubers Trabajan un cojón y medio O sea, aquel que crea Creo que el que menos trabaja Y no lo digo como sacando pecho Sino creo que el que menos trabaja soy yo En el sentido de que yo hago los vídeos sin edición Con cero preparación Cometo muchos errores de datos No conozco a ciertos jugadores A veces me tiro pegotes Como que en el reglamento pone una cosa Que en realidad no pone Bueno, yo voy por libre Porque yo hago de aficionado Y no me preocupa mucho Yo quiero entreteneros Divertiros Reírme A veces quiero tiraros algunos análisis Profundos en base a experiencias Que no están directamente relacionadas con el fútbol Pero que traigo lo que conozco en otros ámbitos Para intentar hacer un poquito más científico Algunos temas relacionados con el fútbol Para quitarles hierro Para entenderlos mejor Que ahí sí que Ya se nota el tono del vídeo Cuando el vídeo va Con algo más analítico Cuando estoy simplemente Vomitando lo que pienso Sin chequear nada Sin verificar Pero que sepáis que estos youtubers Los youtubers tradicionales del Barça Y los del Real Madrid Todos se pegan una currada Acojonante Esto es lo primero que tenéis que entender Que ninguno Es vago en este sentido Que tienen mucha disciplina Porque si no Si no tienes un trabajo Si no lo consideras un trabajo Y le dedicas tiempo No creces en Youtube Si no eres constante Si no trabajas Si no ofreces una información Aunque esté tu opinión Pero que se note trabajada Es muy difícil crecer Entonces Esto es algo que hay que tener claro Hay mucha gente intentando hacer vídeos en Youtube Pero solo algunos llegan a 300.000 400.000 180.000 200.000 120.000 Bueno este tipo de números Que son un poco los números Y luego ves a gente emergiendo Como por ejemplo No sé más que Pelotas O incluso Universo FC O estos otros youtubers Que también están creciendo Porque tienen una constancia constante Para arriba Clamculé Bueno me voy a dejar algunos seguro Pero El que se dedica tiempo Le dedica tiempo y constancia Y sube muchos vídeos Y los sube bien Y tal Estos youtubers crecen Si no Otros que lo hacen más por hobby Como por ejemplo Surf Que a mi por ejemplo Me encantan Pero claro El solo sube Vídeos después de los partidos Y alguna vez que se lo salta Porque para el es un hobby El se lo pasa bien así El no está buscando Más que Tener una comunidad Seguro que está encantado Con el número que tiene Y no hace nada más Si surf Si surf subiera Un vídeo cada día Estoy seguro que surf Estaría muy cercano A los 100.000 suscriptores Segurísimo Pero claro Youtube te penaliza Es decir Hay muchos vídeos Mucho contenido Y entonces Solo puedes llegar A mucha audiencia Si eres muy constante En el número de vídeos Que subes Y en los días Que lo haces Bueno esto es solo Una aclaración Para que quede claro Que yo desde mi lado Una cosa que quiero dejar clara Con respecto a cualquier youtuber No todos me parecen Geniales No todos me parecen Cada uno tiene su estilo Su historia Su tema Yo lo que valoro De todos los youtubers Es el trabajo que le ponen Porque una vez Que he estado dentro Una vez que veo Lo que hay que hacer Me doy cuenta De lo que están haciendo ellos Y veo la currada Que se meten Y luego como digo Cada uno tiene su estilo Cada uno tiene sus formas Cada uno tiene su historieta Hay unos más brillantes Unos menos brillantes Unos más trabajadores Unos menos trabajadores Unos que prueban más formatos Unos que son más constantes Hay de todo Y yo valoro justamente Que todos ellos Dentro de su dinámica Han encontrado Una forma De hacer que su canal Crezca Sea conocido Y tenga relevancia ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque El vídeo que os estoy recomendando Que lo tenéis en la descripción Es un vídeo donde Víctor Palacios Y Iñaki Se encuentran Para charlar Porque Bueno, ha habido Y ya había yo hecho un vídeo De cómo el barcelonismo Se dividía Y cómo Y cómo hay esta especie de guerra A veces entre youtubers Y lo he vivido Y os lo digo que Lo he vivido Viendo vídeos Pero claro Yo también he hablado Personalmente con alguno de ellos Y conozco un poco Quién se lleva bien con quién Quién no le cae bien a quién Hay un poco Porque siempre hay un poquito De charla Fuera de cámara Donde se comentan temas Un poco más Más íntimos O más privados Y de quién te gusta A quién no te gusta Y quizá yo también Habré hecho algún comentario Un poquito más fuera de tono Sobre algún youtuber o no Que quizá aquí no haré Porque bueno Es algo muy del ámbito privado Todos tenemos que entender Que hay diferentes capas A la hora de hablar Cuando uno dice Es que yo soy El más honesto del planeta No, no Primero que no te conviene La honestidad es un concepto Que hay que manejarlo Hay que gestionarlo No existe la honestidad blanca y negra Es decir, no existe Soy honesto o soy deshonesto La honestidad Tiene todos unos puntos intermedios Que hay que trabajar Y hay que saberlos trabajar Porque dependiendo de la circunstancia La honestidad es una cosa o es otra Y hay que saber también modular Hasta dónde eres honesto Esto Porque esto son reglas sociales Esto no es Somos animales sociales Y hay cosas Que uno no las dice Cuando está delante de según quién Y si las dice Cuando está delante de según quién Y esto te hace más honesto Esto menos honesto No, amigo mío Esto te hace humano Esto te hace ser Un ser social humano Donde el contexto Determina Tu nivel de honestidad Y esto es una cosa Que hay que tenerla clara Lo digo porque Incluso en el vídeo De Iñaki Y Víctor Palacios A veces se tiran verdades Muy absolutas Que no son así Que son simplemente Estamos repitiendo Frases ancestrales Frases que Como todo el mundo Las va repitiendo Pues nosotros que crecemos Y somos máquinas De absorber información De nuestro entorno Pues crecemos Y repetimos Todo lo que nos viene Y entonces Bueno decimos Es que yo soy súper honesto Es que yo de todo Pero si algo tengo Es que soy súper honesto Bueno Como todos ¿No? O sea Lo que pasa que Hay niveles de honestidad Hay cosas que tú dirás Por ejemplo Hay cosas que tú le dirás A alguien Que puedes decir En privado de alguien Que nunca le dirías A la cara ¿Eso te hace deshonesto? No Eso te hace social Eso te hace entender Que hay unas reglas sociales Y entender que hay una empatía Y que tú sabes Que hay cosas Que tú puedes decirle A alguien a la cara Y hacerle mucho daño Y hay cosas Que las puedes comentar Con otro Sin que esa persona Esté delante Y no hacerle ese daño Y luego decirle Lo que piensas Sin el mismo tono Que lo has hecho en privado Para que el otro Sepa lo que te disgusta Sin tener que hacer daño Y esto se llama también Ser empático Ser buena persona Tener tacto Que también es importante Porque habrá gente que dirá Claro es que tú En lugar de llamarle hijo de puta Le llamas tontorrón Es que no eres honesto Es que no hace Creo que diciéndole tontorrón Igual ya le queda clara Mi opinión Y no hace falta Ir a pisarle la cabeza Con lo de hijo de puta Con lo cual Creo que esto es importante Pero bueno Vamos a hablar del contenido Del vídeo Porque el contenido del vídeo Justamente era Para hablar de las discrepancias Que tenían Iñaki y Víctor Palacios Con respecto a algunos comentarios Incluso que Iñaki había hecho De Víctor Palacios Como llamarle Que era No sé Como un No es tan mala palabra No sé si el Pagafantas Del Barça O de Mr. Seitan Porque todo empieza Porque Mr. Seitan Iñaki Tienen una relación Bastante Extraña Porque No han quedado nunca Para hablar En un debate Y sin embargo No paran de tirar Sepullas Y los dos se retroalimentan El uno del otro Pero los dos se cagan En el otro Con lo cual Vale Como espectáculo Yo reconozco Que no los he visto Esos vídeos Cuando empiezo a ver Cuando he empezado a ver Un vídeo de Mr. Seitan Que habla de Iñaki O un vídeo de Iñaki Que habla de Mr. Seitan Reconozco que los paro No me interesan Verdaderamente me aburren Sin embargo La charla que tuvieron Víctor Palacios Y Iñaki Si me la tragué entera Hasta que empezaron A hablar de fútbol Y curiosamente Ahí la quité Que es la mayoría Del vídeo Porque ahí si me pareció Que estaba viendo A dos personas Consensuando Justamente lo que digo De las reglas sociales Ahí veía Ya no veía al Iñaki Atacón Soberbio Porque es soberbio Y ojo Iñaki es soberbio Porque en parte Puede ser soberbio ¿A qué me refiero? Iñaki sabe Que es un tío Muy inteligente Igual que lo sabe Mr. Seitan Para mí Mr. Seitan También es un tío Muy inteligente Tienen formas De encarar Los comentarios Distintos Y yo diré Que a nivel Razonamiento lógico Me siento un poquito Más identificado Con Iñaki Que con Mr. Seitan Aunque sea el Real Madrid Es decir La forma en la que Iñaki Encara los temas Yo me siento Más afín A su forma de pensar Con lo cual Yo sobro Porque si nosotros Pensamos igual En cambio Con Mr. Seitan Me siento a veces Un poquito más Desagregado Más apartado Y esto hace Que lo de Mr. Seitan Me parezca a veces Más interesante Que lo de Iñaki Porque lo de Iñaki Lo plantea Como lo plantearía yo Muchas veces O sea Tiene una forma De encarar Algunos temas Hablo de pensamiento lógico No de cuando critica a alguien Hablo de cuando Él hace un análisis De pensamiento Racional lógico Que no es lo mismo Que cuando él Pone adjetiva A otras personas Sino que es más La estructura lógica De sus pensamientos Yo estoy Concuerdo O parece que yo Montaría mi estructura lógica Más parecida Como lo hace Iñaki O Iñaki Lo haría más Como lo haría yo Porque yo soy más mayor Con lo cual Y no tanto Como lo haría a veces Mr. Seitan Que a veces con Mr. Seitan Reconozco que yo Me descoloco Con sus razonamientos Me deja descolocado Pero por eso Me interesa a veces Escucharle Porque justamente Siento que el que me descoloca Es el que potencialmente Aunque no concuerde Me está enseñando algo Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que el otro día Se reúnen Y hacen este vídeo Donde Acercan posturas Y me gustó mucho Porque ahí ves Y ahí ves La diferencia Y es muy interesante A nivel sociológico Ves la diferencia Entre hablar solo A una cámara Y luego tener A alguien delante Y explicarle Lo que quisiste decir Iñaki le parecerá Que él fue Igual de honesto En sus vídeos Que hablando con Víctor Palacios Pero no es igual de honesto Es decir, matiza Él cambia Él suaviza Él acerca posturas Porque está delante Del ser humano Con el que está teniendo Una discrepancia Entonces Lo normal del ser humano Una cosa que es importante Es que Cuando cooperamos Somos mucho más potentes Que cuando competimos Cuando competimos Aprendemos mucho Pero siempre esa competencia Tiene que llevar A una cooperación Dices A ver Spider Ponme un ejemplo Bueno El ejemplo es muy fácil Los equipos de fútbol Compiten Entre ellos Pero cooperan Porque juegan Bajo las mismas reglas Han creado Un esquema competitivo Bajo un esquema De cooperación Con mutuo Donde todo el mundo Acepta las reglas Y si a ti un árbitro Te expulsa Me voy del campo Y lo acepto Eso es cooperar Yo estoy compitiendo Pero estoy cooperando contigo Porque acepto Competir bajo unas reglas Que hemos Aceptado todos Y las damos Como válidas todos Cuando tú te intercambias Un billete de 500 euros Con otro Yo no tengo De 20 euros Con otra persona Que parece que vaya yo Compartiendo billetes de 500 euros No he visto uno en mi vida O he visto uno Cuando tú compartes Un billete de 20 euros Con alguien Es un trozo de papel Con un número Entonces quizás Estás compitiendo Porque tú estás en un trabajo Y yo estoy en otro Pero El hecho de entender Que ese papel de mierda Los dos le damos El mismo valor Eso es cooperación Entonces estamos Compitiendo Y cooperando Entonces al ser humano Le va bien Cuando hace eso ¿Qué vemos Cuando hay vídeos individuales? Cuando hay vídeos individuales Estamos compitiendo Pero luego cuando nos juntamos Ves esa cooperación Por eso es tan interesante Cuando diferentes youtubers Se juntan A hacer cosas juntos Siguen compitiendo Ellos cada uno sigue Cada uno Seguimos generando Nuestro contenido Nuestro hostal Nuestras opiniones Uno a una velocidad Otro sube 7 vídeos Uno sube uno El otro sube un vídeo De 30 minutos El otro sube vídeos Cortos de 5 Yo que hago de todo El otro que no sé cuál Ahí competimos Pero luego cooperamos Y luego nos juntamos Y luego compartimos Porque ahí es donde realmente Se consigue una Se maximiza la eficiencia ¿Por qué digo esto? Porque tú te puedes llevar mal Con Víctor Palacios Por ejemplo Tú le puedes llamar Que es un pagafantas O que es el niño faldero De Mr. Seitan Esto lo puedes decir En tu vídeo Y luego cuando estás con él Matizas Y por ejemplo Iñaki le dice Que le tiene mucho respeto A pesar de que El comentario potencial Que había hecho Iñaki de Víctor Palacios Potencialmente era irrespetuoso Pero luego le dice Oye pues ¿Sabes? Pues No pero yo a ti te respeto Yo lo que veo de Iñaki Y cuando os he dicho antes Que yo lo considero Un tío muy inteligente Ojo a Víctor Palacios también Víctor Palacios también Para mí también es muy inteligente Son diferentes La inteligencia tiene Diferentes parámetros Para definirla Son diferentes Yo lo que digo es Tienen diferentes inteligencias Víctor Palacios Y Iñaki Es distinto Pero no quita que los dos Sean inteligentes A su manera Nuevamente Yo estoy más cercano Al pensamiento lógico Si pongo a Víctor Palacios Y a Iñaki De Iñaki Pero por eso también Veo más vídeos de Víctor Palacios Porque justamente Víctor Palacios Me abre la cabeza A cosas que yo no las pensaría Exactamente igual que él Y entonces Escucharle me proporciona Esa otra visión Que no está en mi cabeza Yo ya me auto oigo Mucho a mí mismo Como para oír a gente Que digo Hostia Es que parece que tienen Un pensamiento lógico Parece que construyen La lógica Muy parecido Al orden En el que yo construyo La mía Cuando me pasa eso No es que me disguste Escucharlo Pero intento hacer el esfuerzo De buscar a gente Que veo que construye La lógica Como empezando Desde otro punto O poniendo las piezas En un orden Ligeramente diferente Tampoco es Que estemos hablando De lógicas O sea Estamos hablando de fútbol Eso para empezar Me refiero que Una de las cosas Que me Que me Que me chirría Del discurso de Iñaki Es que él Que yo también lo he hecho Y me podéis señalar Con el dedo Porque yo también lo he hecho Lo de decir esto De la inteligencia Y no hay nivel Y no sé qué Yo esto lo he hecho también Reconozco que no lo hago Quizá tanto como él Pero lo he hecho El tema es Que donde chirría Donde chirriamos A veces un poco Es que esto es fútbol Y es verdad Que el fútbol Se puede llevar A un plano científico Y tanto que se puede Hay un montón de variables Y un montón de cosas Que se pueden estudiar Para cientificarlo Es decir El deporte tiene su ciencia Y el fútbol la tiene Y se puede Pero sí que es verdad Que el fútbol También tiene un componente Que es muy pasional Que es no científico Y que también es válido Y que de hecho De hecho La gran gracia del fútbol Es justamente esa parte No la parte científica La parte científica Está muy bien Porque te ayuda A entender cosas Pero la parte pasional Como aficionado Es la que tiene más valor Como aficionado a la ciencia Te importa tres pitos La ciencia le tiene que importar Al profesional Le tiene que importar Al entrenador Al cuerpo técnico A algún youtuber Que quiera incorporarlo En mi caso En algunos casos La incorporo Para intentar matizar Algunas opiniones De por qué pienso Lo que pienso Cómo he organizado Mi pensamiento lógico Para daros una opinión Muchas veces Cuando yo he planteado Temas analíticos Es porque yo he querido Transportaros A cómo construyo Esa lógica Para que veáis Lo que hay detrás De la cortina De mi cabeza Para entender Ah vale El Spirecule Piensa esto Porque él Porque él Ha organizado Sus pensamientos Lógicos Así 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 Y claro Si ordenas Así 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 Claro Llegas a esta conclusión Entonces ahí puedes decir Vale no estoy de acuerdo Porque en realidad Ahora me has hecho ver a mí Porque muchas veces A veces uno da una opinión Y no sabe cómo ha construido Esa opinión Entonces es muy bueno De construirla Tú tienes una opinión Y dices ¿Cómo he llegado yo A esta conclusión? Realmente O sea ¿Cómo tengo yo Esta percepción De la realidad? Entonces vas para atrás Y dices Ah vale Porque pasó esto Pasó aquello Esto me hizo pensar esto De aquí salte a lo otro Vale Es un orden lógico Este que he llevado Y entonces puedes decir Pues la verdad que no O la verdad que sí O mira En realidad podía haber ido Por este otro camino Y hubiese matizado Un poco mi opinión Más hacia este lado Cuando alguien Tiene una opinión extrema O cuando alguien Habla de blanco o negro Es que habitualmente Opina Sin haber entendido Cómo ha llegado Realmente a su opinión No es capaz de volver Y cuando alguien No entiende La opinión del otro Tampoco ha hecho el ejercicio De deconstruir su propia opinión Para saber de dónde viene Porque al deconstruir Tu propia opinión Y mirar la opinión del otro Empiezas a ver Cómo el otro Ha construido la suya Y ahí empieza La era del entendimiento Por eso la charla de La charla de Víctor Palacios Y el otro día Es cojonuda Porque los dos Empiezan a deconstruir Por qué han dicho Lo que han dicho Y el otro Empieza a entender Y uno mismo Empieza a entender También por qué dijo Lo que dijo Y lo empieza a modificar Y lo empieza a enriquecer Y lo hace mejor Y habitualmente Hacer lo mejor Es matizarlo Y Iñaki A mí me gustó mucho la charla Yo os la recomiendo Es una charla Realmente me enganchó Me tuvo cautivo Me tuvo atento Estuve muy pendiente Hasta incluso Algo que no hago muchas veces En Youtube Que es mirar Las caras de los que hablan Sino que estoy más o menos Haciendo otra cosa Y escuchando Estuve mirando sus gestos Estuve mirando su lenguaje corporal Me gustó Me atraparon Los dos me atraparon un montón Con sus comentarios A Iñaki creo que Lo que le falla Es pensar Él tiene una percepción De sí mismo De que es muy bueno Que lo es O sea que la realidad Es que para mí Iñaki es muy bueno Igual que lo es Mr. Satan Igual que lo es Víctor Palacios Pero Creo que el problema Que tiene Iñaki Es que Enfatiza demasiado él Que es muy bueno Que no haría falta Que él lo dijera Pero lo puede decir Pero no haría falta Porque en el fondo Él mismo Dice que no le tiene el respeto A la mayoría de gente Que está en Youtube O que está en el mundo Del periodismo Entonces sin embargo No se da cuenta Que él construye un poco El que él está El que es bueno En comparación a gente Que él considera que es mala Así no te puedes considerar El mejor Tú tienes que intentar Considerarte el mejor Comparándote con los mejores Ahora en el momento En el que tú dices Es que yo corro más Porque el tío al lado es cojo Soy el mejor Te das cuenta un poco De que hay chirría algo ¿No? O sea como Como te puedes autoalabar Sabiendo que corres contra un cojo Y esto no es una percepción mía Esto es que Él lo dice así Él dice que hay gente Que él no le tiene respeto Porque él es mejor Porque él es mejor En relación a esos A los que no tiene respeto Porque considera Que son inferiores Entonces Intenta Intenta ver si eres el mejor Comparado con los mejores ¿Quiénes son los mejores? Claro Si crees que nadie es el mejor Entonces te has metido En un lugar Donde tú estás Corriendo con una moto De gran cilindrada Con gente que va en bicicleta Entonces ahí tampoco Te puedes considerar el mejor Entonces busca una liga Donde estén los mejores Y compite con ellos Él creo que Se cree que está Muy en la cima Y no sé Es el mundo del fútbol O sea me refiero que Está bien creerte muy bueno A mí me encantaría ser muy bueno Construyendo satélites Que van al espacio O coches eléctricos O alguna Pijada de este estilo Porque estoy salvando el planeta Del cambio climático A mí seré el mejor Porque voy Si algún día me dicen Es que el mejor youtuber del Barça Es el Spider Cule Me sentiré alabado Hasta un cierto punto Porque al final del día No estoy haciendo nada Realmente crítico Para la vida de nadie Aunque hay gente que Deja unos comentarios a veces Que dices Hostia me has alegrado el día Y tal Y dices hostia Que bien O sea he sido capaz De alegrarle el día a alguien Pero bueno Es que en realidad Que te alegran el día Te lo puede alegrar un gato O sea realmente Tienes un perro Y el perro te puede alegrar el día Imagínate Y el perro tiene un cerebro Más limitado que el de un ser humano Me he salido más Del día que mi perro Ah soy mejor que los perros Viva el Spider Cule Eh tío No tengo ningún respeto Por los perros Porque yo soy mejor Esto es un poco quizá Lo que le matizaría a Iñaki O sea Iñaki Tiene su propia Su propia historia montada Y me parece que Él tendría que simplemente Retener esa historia Y seguir haciendo Lo que está haciendo Creo que no tiene necesidad De degradar a los demás Él decía una frase El otro día Y que creo que Víctor Palacios Le corrige bien Y que conste que esto No es una crítica Contra Iñaki Os recomiendo mucho Ver esa charla Porque creo que os vais Si le tenéis tirria a Iñaki Que yo nunca le he tenido tirria Ya os lo digo Ni tampoco a Mr. Sita Es que no le he tenido tirria A ningún youtuber Todavía Eh Os vais a encontrar con un Iñaki Que no os va a caer mal O sea si odiáis a Iñaki Por sus videos Ver la charla de Víctor Palacios Para conocer a Iñaki Al Iñaki Al Iñaki Al Iñaki social No al Iñaki De que él es superior Y además como ve resultados Pues se reafirma a sí mismo Entonces yo creo que La tenéis que ver Porque es interesante Y es interesante Porque repito En el fondo En el fondo Él dice una frase Que dice Yo no he venido a hacer amigos Aquí me voy a tener Que poner paternalista Evidentemente Hay una diferencia de edad Seguramente tremenda Con Iñaki Iñaki no creo que tenga ni 30 Y yo tengo casi 50 Este año hago 50 Y evidentemente Me tengo que poner un poco paternalista Más que nada Porque esa diferencia de 20 años Es brutal en la vida de una persona En lo que En las experiencias En las vivencias Por más que Cuando uno tiene 30 Está en la cima del mundo Y está haciendo sus cosas Y se cree que es Invencible Y que tal Y evidentemente Es una sensación que uno tiene Que es más producto De una serie de hormonas En el cuerpo Que más que una realidad Que luego con la edad Uno se va matizando también Y se va encontrando Y se va encontrando consigo mismo Y te ves cuando tenías 30 años Y dices Hostia Realmente Claro El cuerpo me tiraba a guerra O sea Yo con 30 años Soy ultra guerrero Ultra guerrero Pero ahora con la edad Pues no Entonces Ya no sé qué voy a decir ¿Veis? Esto también tiene que tener Casi 50 Que se te va la cabeza A la puta mierda Te vas por las ramas Y pierdes el hilo De lo que ibas a decir O sea Estaba diciendo que Iñaki os cambiaría la percepción Que Iñaki Tiene su propia historia Que Iñaki Se considera el mejor Y en parte Es normal Porque está teniendo éxito Con lo cual A él le reafirma Ah, sí Él dijo Ah, ya he pillado el hilo Él dijo Que no había venido a YouTube A hacer amigos No, no Eso está claro No tienes por qué venir a YouTube A hacer amigos Pero no tienes que venir a YouTube A hacer enemigos tampoco O sea Que esto se lo dijo Víctor Palacios Es que no es ni una cosa Ni una otra Yo no sé si sacaré amigos De YouTube Quizá ninguno Ahora, ¿colegas? ¿Colegas sí? ¿Cómo que no? Yo siento que Mancuer es un colega A mí Mancuer me ha dado consejos En cámara y fuera de cámara Que a mí han hecho Que mi canal creciera este año Una barbaridad Y eso que los consejos Me los dio hace mucho tiempo Tardé un montón en implementarlo Yo he hablado con JKC Live De tema de los haters En privado Y a mí me ha ayudado Lo que me ha dicho JKC Live Yo he hablado con Víctor en privado Con Adrián Con Zerf Y a mí Yo he sacado De todos ellos he sacado algo Y espero que ellos Hayan sacado De esas charlas en privada Espero que ellos también Hayan sacado algo de mí Espero también haber contribuido En algo Con ellos ¿Esto nos hace amigos íntimos? No Nos hace colegas Colegas de YouTube Colegas de profesión O sea Porque Yo No sé O sea El hecho de El comentario No vengo a hacer amigos Lo veo como medio agresivo Yo tampoco he venido a hacer amigos Yo ya tengo mis amigos Evidentemente que los tengo Como todo el mundo Y tengo mi familia Y tengo mi núcleo cercano Y aparte que la ciencia Hablando de ciencia Dice que creo que no podemos Empatizar con más de 100 o 150 personas A la vez O sea Aquel que quiere tener 2000 amigos Que se olvide No va a poder pasar de 150 personas Porque su cerebro No tiene capacidad de empatizar Con más de 150 Creo que son 100 Pero bueno Entre 100 y 150 Quizá el rango sea ese Y habrá gente que tenga capacidad de 150 O hay gente que tiene una capacidad Excepcional a 200 Y hay gente que no puede empatizar Con más de 70 Y hay gente que no puede empatizar Con más de 1 Pero lo digo para un poco Que es que tampoco ¿Para qué vas a buscar amigos Si tienes un límite? La ciencia lo pone bien Claro Hay un límite De empatización Con el número de seres humanos Por lo tanto Claro Por eso es tan difícil Empatizar con alguien Que está en el otro lado del mundo Porque seguramente En tu barrio En tu barrio Tu familia Tus amigos Quieras que no Ya casi casi Estás en ese número Seguro que estás muy cerquita A tener 100 personas Si te dices Voy a poner 100 nombres De 100 personas que conozco Seguro que puedes poner 100 nombres De personas que conozcas Con unos tienes más nivel de empatía Que con otros Pero con todos tienes No hace falta venir a YouTube Con la estela de Yo voy solo por el mundo Porque soy el llanero solitario No, si eso no existe Niñaki No existe O sea Eres un animal social Eres un primate Como yo Y somos animales De estructuras jerárquicas sociales Esto O sea No hay Es antropología No puedes hacer nada La gente está que Es que a mí importa Tres huevos Lo que piense la gente de mí Eso es falso No digáis eso Eso solo os va a hacer daño Sí que os importa Lo que piense la gente de vosotros Otra cosa es el nivel ¿Cuánto os afecta? Pero que os importa Eviden A todos nos importa Todos queremos encajar En la sociedad O en algún grupo Todos Todos Esto no existe Lo de Yo voy solo por la vida Y no existe No existe O sea Quitaroslo de la cabeza Y todos aquellos que hagáis esta frase Os va a hacer daño a la larga Esto de Yo paso de todo el mundo Os va a hacer daño No No paséis Yo lo he hecho de joven No es bueno No es bueno pasar de todo el mundo Es bueno llevarse bien con la gente Es bueno Es bueno cooperar Es bueno pertenecer A grupos Donde hay afinidad Donde te sientes cómodo Donde te sientes querido Donde te sientes aceptado como eres Es importantísimo Es fundamental Es que vas La ciencia también dice Que vas a vivir más Y mejor Por lo tanto Esas chorradas de Yo estoy El llanero solitario No El llanero solitario tenía un amigo Que era un indio Además No por nada Pero es que era un indio Lo digo que encima se buscó un amigo Que no era ni de su cuerda Por decirlo de algún modo Y el indio lo mismo Se buscó un amigo Que no era ni de su cuerda Porque a veces tener gente Que no es de tu cuerda Va muy bien Como digo Para abrirte la cabeza Bueno Esta charla Esta charla me gustó mucho Me gustó mucho Que vea Iñaki y Víctor Palacios Ya he hablado más de Iñaki Que de Víctor A Víctor lo vi más conciliador Ahora hablando un poco más de Víctor A Víctor lo vi más En ese punto de mi cuerda ¿Ves? Así como el pensamiento lógico de Iñaki Siento que yo estoy más cercano al suyo Que el de otros youtubers En cuanto a la parte de sociabilización Y de entendimiento De quién eres en este entorno de YouTube Estoy más con Víctor Palacios En el sentido de que Víctor Palacios Justamente le dijo Que no hacía falta tampoco llevarse mal Porque sí Que es una sensación Que yo veo de algunos youtubers Repito, hablando en privado También veo como que Ha habido youtubers Que se han llevado muy bien Luego se han llevado muy mal Bueno Parte del ser humano Hay veces que bueno Empiezas con una tía Cuando pasa con las amistades Y con las mujeres Y con las relaciones A veces empiezas a lo bestia Con una mujer Y a las tres semanas Estáis fundidos ya Porque os habéis pasado de rosca Y ya no os podéis ni ver Hay veces que empiezas más suave Parece que no va a ningún lado Y coño Con esa persona te acabas enganchando Casando y teniendo hijos O sea que la vida Con quien crees que vas a tener Una gran amistad Luego no la tienes Y con quien crees que no vas a tener Una gran amistad Luego la tienes Yo el otro día Lo que vi entre Víctor Palacios E Iñaki Fue camaradería Vi Y eso que Víctor Víctor fue al tajo Víctor fue al tajo A sacarle todo aquello Que no le gustaba De lo que había dicho Iñaki Y ojo Iñaki no esquivó Ni una sola de las preguntas Y ni siquiera se molestó O sea es decir Iñaki también es verdad Que tiene Es muy consistente Tiene muy claro lo que piensa Y aunque lo matiza Porque está delante de Víctor Y es normal Repito Eso no es Que cambie el discurso Eso es que lo matiza Porque tiene a la persona delante Eso se llama ser sociable Señores No le busquéis más hostias Porque querréis buscarle hostias No porque No es sociable Déjenmelo de chorradas Ya que eso No sé Yo ya soy muy mayor O sea yo hay cosas que ya Ya entenderéis que ya no entro a esto Porque ya he vivido muchas situaciones de estas Esto es como el tío de Mad Men El No sé si habéis visto la serie Mad Men Pero Que es de publicidad Y hay el Guaperas Y entra un día en el despacho Del superjefe Que tiene 70 años Y le dice A los 40 años Me di cuenta Que yo ya había conocido A todos los tipos de personas Que existen Y me hizo mucha gracia Porque me dice Es verdad Pasados los 40 Lo único que ves son repeticiones O sea por ejemplo Víctor Palacios Es una repetición De alguien que yo conocí Cuando tenía 32 Iñaki es una repetición De un chaval Que conocí en Inglaterra Cuando tenía 18 El otro es una repetición Yo debe ser una repetición De alguien Que mucha gente conoció En otro momento Somos todos putas réplicas Esto es una cosa que O sea de Mad Men Que cuando yo lo vi Como ya estaba pasado De los 40 Me hizo gracia Porque pensé Hostia Yo iba un tiempo Pensando algo Parece decir Se está repitiendo Mucho la gente Tío O sea Me voy de un sitio Por ejemplo Hubo un tiempo Que jugaba a pádel Y llego al pádel Y me encuentro Calcamonías de gente Con la que antes jugaba al voley Porque yo también jugué al voley Al voleybol Masculino Es que he jugado A muchos deportes Ya os lo digo Que me ha gustado mucho El deporte He jugado a hockey patines En el colegio He jugado a fútbol He jugado a voleibol He jugado a pádel Le he metido a todo El deporte me encanta He hecho artes marciales Las artes marciales Me encantaban de niño He hecho de todo De todo Soy una especie de sportsbilly Se me da bien Todos los deportes No soy excelso en ninguno Pero en todos Cumplo Si me dicen Ven mañana a jugar a fútbol Hace 20 años que no juego Pero si voy a jugar a fútbol Cumpliré Ven a jugar a básquet Jugué también a básquet En el instituto Cumpliré En el instituto Combine básquet y voleibol Si me preguntaron Me dijeron Hostia que hay un equipo de vole Mixto De veteranos y tal ¿Por qué no te apuntas? A ver qué tal Cumplo La gente dice Hostia chaval Tú has jugado a vole Sí, sí Juega a todo O sea que juega hasta ping pong No sé por qué he dicho esto Bueno Que se repiten un poco Las personas No sé por qué venía esto Ya volviendo a perder Pero es la parte sociable Me refiero que Olvidaros un poco De algunas De las frases típicas De Yo soy mejor que tú Porque mira Tú aquí ahora te estás contradiciendo Amigo Nos contradecimos todos Nos contradecimos todos O sea Estamos todos en el mismo barco De las mismas mierdas Lo importante es saberlo Saberlo Porque así cuando ves al otro No le juzgas tan duramente Le juzgas Eres más laxo Es más Lo entiendes Es un ser humano como tú Contradictorio Con sus mierdas Con sus historias Claro Esto también Otra anécdota Que recuerdo Un amigo mío Me dio una vez Un pastelito de María Yo no había tomado nunca Había fumado Cuatro caladas a un porro Pero no estaba muy familiarizado Con los efectos De tomar María Y un amigo mío Se hizo un pastelito de María Y me dice Pruébalo y tal Y digo No que a mí esto de las drogas No me va y tal Ah que esto no son drogas Tío que esto es una Hierba Bueno vale Va pillé y me comí Un pastelito de María Y a las Nada Pasé de De tener la boca muy seca De escojonarme de la risa A empezar a pensar Que me estaba dando Un derrame cerebral Mareo de la hostia Se movía todo Y estaba flipando Y me acuerdo que me agarró Mi amigo del antebrazo Me dijo Spider No me dijo Spider Me llamó por mi nombre Pero vamos a hacerlo así Para hacerlo más dramático Spider No te preocupes Estamos todos igual Hostia puta Dije Como la vida misma tíos O sea como la Estamos todos igual No hay más Por eso el ejercicio De Iñaki Y Víctor Palacios Yo creo que sin ellos saberlo Es un ejercicio brutal O sea es un ejercicio brutal Me encantó Me gustó mucho Que los dos aceptaran hacerlo Que se juntaran Tardaron un poquito evidentemente Pero se han juntado Charlaron Aclararon cosas Y lo siento mucho Pero a mí ese es un vídeo Para mí es un vídeo De alto valor Y por eso quería hacer Mi vídeo Que no será del mismo valor Porque tenéis que ver ese Pero quería aclarar cosas De lo que vi Porque es que me gustó mucho Lo reconozco Ellos dijeron Que bueno Ellos nunca hacían Vídeos hablando De otros youtubers Y tal Bueno perfecto O sea no No lo veo Habrá gente que dirá Bueno es que Es que hablas de otros youtubers Para hincharte a ganar subs Bueno pues Evidentemente Mira te voy a decir una cosa Yo particularmente Que no me he escondido con esto Todo lo que hago Es para ganar subs Pero dentro De que quiero decirlo La mía O sea no voy a decir Lo que tú quieres que diga Para aumentar de subs No voy a hacer este vídeo Para decir lo que tú quieres Que diga para aumentar de subs Voy a decir Lo que yo creo que tengo que decir Ahora Que quiero aumentar de subs Por supuesto El hecho de utilizarles a ellos No es solo por subir de subs Es porque realmente Me surge la necesidad De comunicar Porque Evidentemente Los que hacemos Cosas en youtube En parte Es porque tenemos Esta necesidad de comunicar Yo siempre he dicho Que si yo hubiese nacido En la edad media Tendría que haber sido trovador Guitarrita Y contando cuentos Y cantando cancioncitas De hazañas de los guerreros Yo para pelearme Como una espada Ni de coña Todo y que de joven Era muy guerrero Ya os lo digo Artes marciales Todos los deportes Ultra competitivo Me cabreaba como un mono Cuando perdía He roto muchos mandos De playstation Jugando contra mi hermano Contra familiares Contra amigos Por el cabreo de perder Algo que ahora Por ejemplo Ya no hay juego Porque como tengo miedo De romper mandos Digo paso paso No necesito competir A ese nivel Aparte que todo el mundo Me funde ya Porque soy malísimo Jugando a videojuegos Pero me refiero Que he estado ahí He estado en el Y creo que es un tema De edad Es un tema Del guerrerismo De la edad Si eres capaz De entenderlo Si eres capaz De entender Dónde estás Y por qué Haces lo que haces Lo que digo De construir Tu pensamiento En un punto Te reconcilias Mucho más contigo Y con los demás Te encuentras Mucho mejor A ti mismo Y al entender Tus mecanismos Y mirar al vecino Y le miras a los ojos Cuando hay esa conexión Con los ojos Ves que dentro Está lo mismo Se construyen De forma diferente Las cosas Y las ideas Pero dentro Está lo mismo Todos buscamos La misma mierda Ser aceptados Ser queridos Estar sanos Tener amigos Disfrutar de la vida Ser felices No pasar calamidades Todos buscamos lo mismo Y en este caso Si yo busco Aumentar los subs Pero no a cualquier precio No a cualquier precio Pero El que piense Que yo Lo hago todo Por altruismo Es falso Y yo no lo hago Todo por altruismo Nadie lo hace Todo por altruismo Hay una ganancia Puede ser una ganancia Simplemente que te alimente El ego Lo hago porque La gente me felicita Y me gusta que me feliciten Bueno pues ya está ¿Está mal eso? No ¿Por qué está mal eso? Es que follo porque me da gustito ¡Ay que cabrón! Ah no ¿Pero por qué? Si me da gustito Pues si me da gustito Follo Que por algo La naturaleza ha querido Que me dé gustito Pues oye Yo Pues si me da gustito Me da gustito A tomar por culo Si me da gustito Ganar subs Pues persigo ganar subs Ahora ¿Significa que porque me da gustito Follar Me voy a follar a cualquiera? No Voy a elegir Si puedo voy a elegir ¿Significa que por ganar subs Voy a hacer cualquier cosa? Tampoco Voy a hacer lo que me gusta Para ganar subs Ah es que lo que te gusta a ti No te hace ganar subs Entonces dejaré YouTube Ah es que ganar subs Pues sigo Claro O sea es que es así de simple Bueno Dicho esto Lo digo porque ellos decían Como que ellos no hacen vídeos De lo que dicen otros youtubers Y tal Bueno me parece Me parece perfecto O sea yo Yo si los haré Yo os lo digo que si los haré Porque Porque yo les veo O sea les veo Si hablo del chiringuito Si hablo del partido del Barça Que lo veo El chiringuito no lo veo de hecho Pero bueno supongamos que Cuando a veces veo algo del chiringuito Si veo Partidos de fútbol Y los comento Si critico A los medios de comunicación Tradicionales Como el sport El mundo deportivo Porque no voy a hablar De los youtubers Si también están ahí Comunicando Y dando su opinión Y diciendo cosas Porque no voy a hablar de ellos Porque Porque somos un coto Privado O prohibido Yo creo Porque hay que alarmarse Si mañana Víctor Palacios O Adrián Sánchez O Zerf O alguien habla de mí Hombre Si lo habla Faltándome el respeto Bueno simplemente Replicaré Intentaré ser respetuoso Pero igual no No lo sé No sé cómo saldría Pero si alguien Reta mi opinión Pues la reta Está perfecto O sea que ¿Qué más da? Pues tiene todo el derecho El mundo a hacerlo No es que entre los youtubers No nos podamos hablar De nosotros mismos De hecho aquí yo llevo 36 minutos haciéndolo Hablando de este tema Y ya había hablado De este tema De la división De los youtubers En este caso Todo este vídeo No era para criticar Si ha sonado como crítica No era la idea La idea era alabar O sea estoy alabando El encuentro Entre Iñaki Y Víctor Palacios Porque justamente Se había generado Esta especie de Guerrilla Que es la misma Que tienen Mr. Seitan Y Iñaki Que no la entiendo No la entiendo O sea Cómo se Atacan tanto Entre ellos En lugar de dar Simplemente su opinión Y ya está Y hacer su historia Si les va muy bien No veo que tengan que O sea Pueden hablar del otro Pero se atacan O sea ya no es que hablen Del otro Es que se atacan Bueno Me pareció que La charla Entre Víctor Palacios Y Iñaki Era una charla Muy humana Muy interesante Conocidas muy bien Realmente a los dos Ya los conocéis Pero sobre todo A Iñaki Creo que lo conoceréis mejor Creo que Os servirá Para conocerle mejor Luego te puede seguir gustando No su canal Le puedes seguir odiando Cuando habla del Madrid Evidentemente Todo lo que venga del Madrid A los del Barça Nos va a hacer tirria Por todos lados Nos va a hacer daño Y lo vamos a pelear Pero ¿Qué queréis que os diga? A mí es una charla Que me gustó Sí que me gustaría Que Iñaki Cambiara un poco Algunas percepciones Que él tiene De algunos youtubers Por ejemplo Cuando habla de JKZ Y dice que es del Barça Me jode Que Iñaki diga esto Me jode un poco Porque yo conozco a JKZ Bueno no conozco He hablado con él JKZ no es del Barça O sea no es del Barça Es una falacia Que si Iñaki es tan Inteligente Debería saber que JKZ no es del Barça Es que no lo es Lo que pasa Claro Dice cosas buenas del Barça Y entonces esto Hace pensar que Ah Uno del Madrid Que dice cosas buenas del Barça No Es que hay Gente del Madrid Que igual no es Anti-Barça Igual que hay gente del Barça Que igual no es Anti-Madridista Son la mayoría No No Porque uno del Barça Va a ser anti-Madridista Casi siempre Pero que hay gente por ahí Que seguramente es del Barça Y no es anti-Madridista Hay gente del Madrid Que no es anti-Barça Pues seguro que la hay Igual que habrá gente Que será una minoría Pero puede haberla Que igual Oye Igual son de los dos Que es como ser bisexual Cojonudo Siempre ganas Eso sería flipante Yo siempre lo he dicho Yo soy muy hetero Pero no lo digo con orgullo Porque me gustaría ser bisexual Ya os lo digo ahora O sea Porque bisexual debe ser La bomba O sea El otro día estaba viendo Una película del Matt Damon Con el Michael Douglas No la pude ver entera Porque era un rollo de cojones De un cantante de Las Vegas Son dos gays Pero el Matt Damon Le dice En una de las escenas Le dice Está en Netflix No sé ni cómo se llama No en Netflix No en HBO En HBO Está en HBO Le dice Matt Damon Le dice al Mike Douglas Para los dos Son una Como se están enrollando Son dos gays Y Matt Damon le aclara Que él es bisexual Que a él también le gustan las mujeres Claro Si te gustan los tíos Igual que las tías Esto es un chollo de cojones Tío O sea Por más que a mí Los tíos O sea Yo no podría Pero tíos En la realidad O sea Ser bisexual sería la hostia Un tío Que es del Barça y del Madrid Es la hostia O sea Le tiene que gustar el fútbol Pero vamos O sea Tiene que ser un disfrute Atómico En cambio Los demás Estamos en esta situación Donde Él es del Barça Eres antimadridista Con lo cual Sufres por Partida doble Porque cuando el Barça Pierde El Madrid gana Sufres porque el Barça Pierde Y porque el Madrid gana Pero eso no hace Que J.K.C.Live Que además sufre Cuando el Barça gana No hace que J.K.C.Live Sea del Madrid Y es feo Y es feo Es feo Porque se ve Cuando alguien Alguien insiste Es que lo es Es que lo es Pero si él te está diciendo Que no lo es Y se ve en su canal Que no lo es Por más que a veces Alabe a Messi Porque coño Es que alabar a Messi Tampoco tiene mucho No te hace barcelonista O sea Alabar a Messi Es bastante obvio Es bastante lógico Es como si Yo me cago en Cristiano Ronaldo Porque a mí Cristiano Ronaldo Me cae mal como personaje Pero si tengo que analizar Su fútbol Hombre Yo no puedo decir Que es un mierdas Yo no puedo decir Que es un mierdas Me gusta más Messi Pero no voy a decir Que Cristiano Ronaldo Es un mierdas O es un paquete Si alguien me dice Cristiano Ronaldo Es bueno Es que yo diré Claro Es que en la época de Messi El segundo mejor jugador Que había en el planeta Era Cristiano Ronaldo Me gustará más Me gustará menos Pero es la realidad Eso me hace madridista Y si para mí Cristiano Ronaldo Fuera el mejor Eso me hace madridista No Eso me hace ser Potencialmente objetivo Y tenerme que tragar Mi rabia Para decir una cosa Que me gustaría No tener que decir Que es que el mejor jugador Está en el equipo contrario Ya está Pero bueno Al margen de estas cositas Que para mí son detalles Para mí son cosas Menores sin importancia Son detalles Que no se pueden Magnificar tanto Que no hace falta Sacarlos tanto de contexto Ni siquiera los insultos Si soy sincero Yo a veces insulto bastante Porque es parte de mi personaje En la vida real No lo hago Pero es verdad Que el Spider-Culé Es un personaje Dentro de todo Soy yo Un poco Liberado Porque como digo Con la máscara Pues me permito Utilizar lenguaje Que no toca Pero Espero que todo el mundo Entienda en el marco En el que se mueve El Spider-Culé El Spider-Culé Es un personaje Que a veces Se le va la lengua A propósito Porque va desatado Va desatado Y hasta es como una especie De Deadpool Más que de Spider-Man Es una mezcla Y es un personaje Es como quien ve Una película Y ve a un actor Hacer de gángster No significa que sea un gángster No significa que yo sea actor Tampoco Ojo O sea Significa que Bueno Que todo tiene su contexto Y su marco de referencia Ya está Bueno Nada Que me he enrollado No sé si ha quedado nada en claro Esto ha sido un vídeo Que es absurdo Simplemente yo hablando De dos youtubers Que se han reunido Y que me ha gustado mucho Me gustaría que Iñaki Veniera a mi canal Pero viendo el vídeo De Víctor Palacios Ya no lo veo tan necesario Creo que Tocan muchos temas Que yo quizá Habría tocado también Con Iñaki En sus formas Que quedan muy claras En este vídeo Por eso os lo recomiendo Y bueno Si algún día viene Iñaki Pues cojonudo Yo estoy encantado De hablar con todo el mundo Repito Yo tampoco vine a hacer amigos Pero lo que sí No vine es hacer enemigos Y lo que sí Me gustaría Es hacer colegas Colegas de profesión Con quien poder compartir Cosas Que a veces te aportan Mucho valor Sobre todo cuando hablas Fuera de cámara Y tienes un momentito Íntimo Para comentar cosillas Y relacionarte Y eso Para mí tiene muchísimo valor Y todas las charlas Que he tenido Con Nacho Tellado Con Soria Con Jero ¿Os acordáis de Jero Que estuvo aquí? Con Víctor Palacios Con Manquer Con JKC Live Yo de todos He extraído cosas interesantes Porque Sociabilizar Tiene la gran particularidad De que muchas veces A veces tropiezas Con gente interesante Que te dice cosas muy interesantes Y que te ayudan Y esto Tiene un gran valor Por lo tanto Que el otro día Se juntaran A cooperar Dentro de que No vienen a hacer amigos Dentro de que Cada uno está en su rollo Dentro de que Cada uno tiene su canal Y quieren sus subs Y quieren su dinero Y quieren su historia Estos ejercicios Estos ejercicios De encontrarse Cuando hay un conflicto Entre youtubers Para resolverlo Me parece muy bueno Y de aquí de hecho Voy a decir algo Algo que Y se van a molestar Los dos conmigo Estoy seguro Pero lo voy a tirar Estaría muy bien Que hicieran un vídeo juntos Manquer Y JKC Live Que hubo un momento Que estaban muy enganchados Y se desengancharon No para que se vuelvan a enganchar Pero para que Normalicen Quizá El desenganche Y aquí quizá Estoy hablando más de la cuenta Y se van a cabrear los dos Pero estaría bueno Que se juntaran A hacer un vídeo juntos Para hablar de fútbol Lo voy a dejar aquí Chavalotes Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino De Spire Cule Nada Era un vídeo largo hoy Sorpresa Que me apetecía hacer Hace días que venía Rondando No tengo guión Me tenía que haber anotado cosas La verdad Que no he tenido tiempo Y solo Os estoy hablando mucho De impresiones Y de sensaciones O sea que Tampoco Toméis este vídeo Como un vídeo Científico De gran magnitud Es una charla informal De unas impresiones De haber escuchado el vídeo Hace unos días Me gustó mucho Os lo digo en serio Es uno de los vídeos Que he visto recientemente En Youtube Que más me han gustado Por la calidad La calidez La honestidad El trato que se tuvieron Cómo comunicaron sus ideas Dentro de sus discrepancias Me gustó tíos Me gustó O sea Chapó Víctor Chapó Eñaki Más vídeos como estos Por favor En Youtube Más vídeos como estos Hola chavotes Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo Vuestro amigo y vecino de Spider Cule Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Y soy Cule